Pues chicos, aquí estamos en Metro Canejo, que es un pueblito que se encuentra en el estado de Jalisco Y espero que te guste el video, si es así por favor dale like y también suscríbete ya para que veas más videos chidos así como este Pues vamos a darle Vijoles, tortillas, vijoles, chicharrón, huevos Aquí en Metro Canejo todos construyen sus propias casas Y estamos con los chamacos y estamos enseñándoles el inglés Muy bien, y luego Muy bien, ya está, perfecto Sí señor, al 100 Muy bien hecho Sí, a ver Ay, ay, ay Así no Ya tengo 18, así que nomás tengo que pegarte y ya, y gano Una cosa que es única de este pueblito de Metro Canejo La gente, todo el mundo se conoce Ahorita estamos pidiendo raspados, coco, vainilla, limón verde, limón natural Gracias Gracias, gracias a ustedes Tenemos a un raspado que básicamente es shaved ice, es hielo y yo pedí el sabor de coco y realmente es súper refrescante y delicioso Especialmente en un día que hace mucho calor así como hoy Cuesta no más, unos 50 centavos en Estados Unidos, pero 10 pesos mexicanos Es chillón, es chillón Aquí estamos en la plaza de Metro Canejo, disfrutando de nuestros raspados y unas papitas Con toda la banda Con mi amor Hay mucho rancho aquí ¿Cuál es la cosa más única de Metro Canejo? Yo diría el ambiente Ah ok El ambiente es muy calmado pero también puede ser así como divertido Las personas son muy buena onda Pero ten cuidado Quiero que sepan que aquí en México, creo que es la mayoría de México Cuando se usa el inodoro no se puede flush el papel higiénico en el inodoro, hay que usar la basura Tengo una fiesta y quiero que la vean porque es una fiesta muy linda y aquí le llaman un recalentado Aquí básicamente es como una fiesta después de una fiesta fiesta Las calles de Metro Canejo Para los recuerdos Julio, mi muy buen amigo ¿Qué pasa Nathan? Ahí está Liz ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Hola Chuchis Está bien al bote Aquí en México perros andan por las calles Sí, sí es perro ¿Qué piensas? Le gusta estar con él Vas a estar manejando y vas a ver a una tienda en la esquina ¡Hey Beto! ¿Cómo te encuentras? Así, ¿no? ¡Hey! ¡Manuel! Hace mucho tiempo que no nos vemos Así, ¿no? Algo chistoso de Metro Canejo Es aquí Cuando uno se despide O no más un saludo también Se dice ¡Adiós! ¿No? Así, ¿no? Como un adiós muy largo No hay mucho río Pero Aquí estamos Ahí pueden ver unas vacas ¡La vaca! Tomás que quieres tomar agua o poca Así es viajar a México ¡Miren! ¡Miren! En el centro de la calle ¡Oh! Ya se mueve ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¡Wow! Aquí la gente les gusta poner algo especial para la familia que fallece ¡Ajá! Aquí estamos en el techo Muy agradecidos por la vida Ahí arriba Eso se llama un tinaco Un tinaco Un tinaco Y básicamente el tinaco sirve para como un sistema de agua No es necesariamente para tomar ¿No? No No más es como Pero aquí como ustedes pueden ver para dar referencia aquí va mi mano Es que es bien grande Por ahí hay una banda de mariachi Ya Y también quiero decir que aquí en Metro Canejo la vida se me hace más humilde más simple y uno esté contento con su trabajo su familia es como vas al trabajo ganas dinero y ya vuelvas a la casa a comer y pasar el rato con la familia ¿no? Eso la verdad me gusta eh El güero manejando en México es como Sí Ok chicos aquí tenemos un entrero bien grande de Coca-Cola y aquí todo el mundo toma Coca-Cola para el desayuno la la comida y la cena y hasta Pablo como ustedes pueden ver está crudo ¿Cantan mariachis aquí? ¿Cantan mariachis aquí? ¿Cantan mariachis aquí? No, no mariachis ponen al baile y se acaba se ven aquí al after party Nancy saluda saluda público Ya estoy dando una bandita para el cumpleaños de Pepe y de Luis tor otra otra cárdenas en esta回ta en estacca cicnostica sí no Pues muchas gracias por ver este video chicos Realmente me la estoy pasando Super Y si, si te gusto el video por favor dale like Y también suscríbete ya para que veas Más videos chiles así como este Adiós Más perros en el techo ¿Cómo están?